Música Ven, 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 es que yo quiero platicar contigo Ven, 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 tú y yo a solas como dos amigos Ven, 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 no te resistas por favor te pido Ven, 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 que no permito perder algo tan bonito Cuando yo te veo mi nena yo siento un frito en mi corazón Que no puedo contenerme y por eso es que vengo a pedirte amor No seas maldita, corazoncito, ay de tu cariño Dame un poquito, que tanta pena no la resisto Y a veces te honro como un niñito Y lo que te ofrezco es todo bonito Ven, acompáñame, que estoy solito Ven, acompáñame, que estoy solito Ay, hombre, mano echadas Tu alegría, mami, tu alegría No seas maldita, corazoncito, ay de tu cariño Yo he tenido una, hija, mami, tu alegría Y a veces te honro, y a veces te convirtiéndome Estas cosas maldita, corazoncito, ay de tu cariño Bandar, corazoncito, ay de tu cariño No, 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 no me acostumbro a vivir solito No, 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 porque aunque quiera el sueño no reconcilio No, 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 y es que tú tienes algo tan bonito Es verdad que siento algo que no me atrevo a decirlo Oye nena de mi vida no te enfades conmigo, no te pongas así Son dos letras que te escribo, leelas con cariño y dime que sí Ahora duermo yo en una tabla y porque no estabas tú Tengué la cama y no quería que al despertarme hay pasar la mano Y yo no encontrar nada es poca cosa lo que te pido Ay, tú puedes darme de tu cariño, no te molestes Amor te pido, no seas guapita, dame un alivio Ay, te necesito a ti cariño, ven acompáñame Que tengo frío, me siento cui, 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 solo contigo Me siento cui, 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 solo contigo